Música Walter Apesecha hermano, fallador de San Ramón Ahí va Gustavo Guichón para estrecharle la mano Y en un lenguaje paisano, las guitarras bien templadas El público en la jornada y un fallador que aquí canta Termina Semana Santa pero empieza otra fallada Música Gustavo Guichón hermano por repetir lo que habló Quiero recibirlo yo con abrazos franco y sano Usted que ya es veterano en esto de la canción Con una improvisación me ha dado la bienvenida Deme de su agua florida que perfume a San Ramón Música Es cierto soy veterano Desde temprano empecé Con el árbol de la fe Que me dio sombra mi hermano Digo en mi canto galano Porque esta noche me trae Un rumbo que anda por ahí Pa' que en la guitarra flote Un muchas gracias grandote por mi patria el Uruguay Música Ya veo por donde asoma Ya veo por donde viene Mira el reloj Y conviene que yo le nombre La doma Que no me enoje y en broma Porque de costa aún lo vi Quédese tranquilo ahí Que hay que hacer una payada No terminó la jornada y todavía no me fui Música Yo el reloj nunca lo miro Porque no canto apurado Soy un hombre acostumbrado Y frente al pueblo me impiro Yo como usted no deliro Le saco a mi canto fruto No soy un paisano bruto Con mi copla payadora Siempre improvisé por horas Nunca canté por minutos Música Puede de que tenga fruto Que gran victoria tesora Pero sepa que las horas Tienen 60 minutos Yo en esta noche No es bruto Por el camino he de andar Y además quiero aclarar Que sin minutos no anda Y no se haga propaganda Que yo no voy a comprar Música Yo que ando por todo el mundo Por las fiestas del folclore Igual que los payas Que los vociadores Yo sé gastar los segundos Y en un decir tan profundo Digo en verso improvisado Que la guitarra me ha dado Vuelvo a decir el folclore Porque a muchos payadores Yo le gané por noca Tenga Gustavo Guichón Cuidado en esta pelea Que en la red de vuestra idea Le está por sonar el gol En esta improvisación Le digo aquí yo de paso Con el más sencillo abrazo Con amor con patriotismo Cuide su cateterismo O le hago marcar el paso Música Yo en eso No estoy de acuerdo Gaucho Walter a Peseche Para que nadie sospeche Este decir Lo concuerdo Y en mis ideales Me pierdo La amistad de un mate Amargo Hoy viene Como de encargo Le canto al pobre Y al rico Paso marca En los milicos Yo siempre ando Al paso largo Yo se lo digo Y lo abrazo En esta improvisación Cuando se abre el corazón Siempre lleva marcapasos Por eso Que sin fracaso Yo le hago esta aclaración Aunque sé Que su canción Que como le está Me estima Está mucho más Acima que operarle El corazón Si los dos somos amigos Y la payada es lindaza Bajo el cielo de la raza Y el aplauso como abrigo Yo que al pueblo Lo bendigo En la fiesta Del jinete Que usted hermano Me interprete Por bohemio O por paria Capaz que a sus coronarias Puedo ponerle un catete Aprendió de medicina Desde que se fue de aquí Hoy lo escuchan por ahí Desde la patria Argentina Gustavo lindo camina Más le digo a este momento Que no tengo un sufrimiento Y escuche lo que le digo Después de payar conmigo Precisa medicamento Como lo dice usted solo Díganlo más Compañero Desde diciembre a febrero Mis ideales Lo enarbolo Yo soy viento Yo soy viento Que tremolo Mi decir De payador Y pienso Que a lo mejor En el verso improvisado Pero payando En el prado Yo tengo vuelta De honor Gracias con toda razón Ahora esa vuelta Le canto En este domingo santo Donde ya es terminación De una semana de acción Que espero Dios Me socorra Que por la patria Recorra Sobre el lenguaje florido Yo soy vasco De apellido Y usted es vasco Por la gorra Esta gorra Es bien tambera Porque yo soy De florida A donde empezó mi vida Le canté a la cara A siobrera Esta gorra Sin frontera Va del plata Hasta los andes Para que el recuerdo Mande En la tierra Tupamara A esta la usó El Che Guevara Y a muchos Les queda grande Yo le digo la verdad Porque yo gorra No uso Pero tampoco De ruso Cantarle A su libertad Con toda sinceridad No lo tomo por pedante Sigan o más adelante No se compare Y me diga Que es como ver Una hormiga Al lado de un elefante Los ideales Los ideales No se matan Tan adentro Del cristiano Porque todo ser humano Tiene una frase Y la ata El pueblo Presencia Grata Lo digo Con todo orgullo Sabe Que le retribuyo No me hable Cosas intrusas Si usted la gorra No usa Todito El problema Es suyo Que le sirva De consuelo Y que mi Dios Lo socorra Que yo no preciso Gorra Porque no me falta El pelo Lo digo Con todo anhelo En una improvisación Ahora que su corazón Toma un camino vibrante Siga nomás adelante Que yo lo aplaudo Guichón Dejame Una décima más Que está linda La payada Las guitarras Bien templadas Van en un solo Compás Le voy a dejar Le voy a decir Por acá Bajo los cielos De Dios Mientras levanto Mi voz Con un patriótico Anhelo Cuando vos hablaste De pelo El bollero Se enojó El bollero Se ha enojado Porque el micrófono No anda Pero su voz Aquí manda Porque es la rural Del Prado Traigo un verso Improvisado Que llega A Servando Ruiz Que lo yo veo Que lo veo Muy feliz Al buen amigo Bollero No tartamudea Parcero Que estamos En su país Es cierto Es cierto Es tartamudea A ni mil ochocientas montas Claro De que usted Se es pronta Pero siempre Es consagrado Tartamudea Y azulau Es cierto Tartamudea Pero es firme Por la fe A cualquiera Eso le pasa Por una ley Antiguasa Es pa' que se luzca Usted Gracias Mi querido hermano Compañero De Florida San Ramón A donde anida Dos pueblos Que bien paisanos Claro Vamos De la mano De Florida A San Ramón Por el Prado Una ilusión Por el río Y el pago De la leche Canerones A Peseche Y por Florida Guichón Un reino Por el río Gracias.